qué onda maravita los hijos de la noche, te saludo a tu nuevo servidor sur y rojas y vamos a darle aquí por la laguna porque me han estado pidiendo vídeos de la laguna cuánto ha crecido si es que ya va al 45% si no nos equivocamos a lo que ha aumentado el lago de chapala y pues aquí nos encontramos por el famosísimo campo de tecoluta mi raza así que vamos a darle espero que disfrutes este vídeo ya sabes comparte este suscríbete a nuestro canal y activa la campanita y vean más también con lo que nos encontramos aquí mi raza otra vez aquí otros problemas de agua de drenaje se sigue tirando así que tras de nada cuenta reporte a las autoridades correspondientes porque toda esta agua está yendo lo que es hacia el agua de chapala así que pues mucho ojo porque también es foco de infección por los lados del campo de tecoluta y pues ahí está mi raza nos están pidiendo vídeos de aquí del agua de chapala en aquí Jalisco y así luce vean capacidad esa agüita que se da aquí al fondo no sabemos si se habla del drenaje pero vean realmente si ha estado subiendo lo que es el lago de chapala y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. El sonido de todos los pueblos.